Yo no sé, yo no... Yo no me acompaño a mi casa. Ay, yo tengo... ¿Por qué no me voy a ir a dar el morro? ¿Por qué no me voy a ir a dar el horro? No cuya. ¿Dónde está el honor el 5? ¿Cómo le parió el honor el 5? ¿Tienes el 5? Tareja, nos vamos primero tener un... No. No, no, que esto es todo. Sí, pero te comimos. Tome de comida. Tome de comida. Gracias.